Trabajando para poner en práctica cámaras en algunos de los sitios que habitualmente constituyen basurales a cielo abierto. ¿En qué se va a hacer todo esto? A ver, esta es una política de cuatro años. En la primera filmina usted vio que decía desde hoy por cuatro años. Hay cuestiones que se van a hacer a corto, otro a mediano y a largo plazo. Uno de los anuncios más rimbombantes, teniendo en cuenta la falta de insumos en varias reparticiones, es que se colocarán cámaras de seguridad en los basurales a cielo abierto para que quienes arrojan residuos en lugares prohibidos sean condenados socialmente. Lo vinculado a la filmación es más como una sanción social. O sea, si vos estás tirando en un basural y hay una posibilidad a través de la página web que alguien te vea, digamos... Un escrache social, digamos. Bueno, no sé si es un escrache, digo, es la realidad. ¿Está bien se van a poner online? A ver, estamos trabajando para lograr esta cuestión de que haya como un control social. Con respecto a la recolección diferenciada de residuos, Faustinel explicó que se está elaborando un pliego para que dentro de dos años esta modalidad se extienda a toda la ciudad. Toda la ciudad de Córdoba, toda, va a tener un servicio de recogida selectiva. ¿En qué plazo? Vamos a tener un programa corto plazo a partir de las nuevas empresas que se van a hacer cargo del servicio a partir del 18. Y después, en el futuro pliego y licitación, ya está previsto toda la ciudad de Córdoba con recolección diferenciada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!